El gobierno nacional insiste en afirmar que el estado de excepción ha dejado hasta ahora importantes resultados en lo referente a la lucha contra el crimen organizado. Se trata puntualmente de la desarticulación de 18 bandas, la detención de 751 personas vinculadas al cometimiento de delitos y el decomiso de 115 armas de fuego. Escuchemos al gobernador. Adicionalmente les puedo comentar que tanto el EQ911 como la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil nos han manifestado que en el transcurso del estado de excepción han recibido menos llamadas, menos denuncias por todo tipo de robo. Lo cual de alguna manera también va en la misma línea de los resultados y acciones conjuntas de policía y fuerzas armadas dentro del estado de excepción. Pero en las calles la percepción de inseguridad sigue siendo alta o incluso la víctima ha sido la misma fuerza pública como ocurrió en Santo Domingo de los Sáchilas. Este fin de semana delincuentes se robaron 180 mil dólares y las evidencias de los operativos realizados del interior de la bodega de la policía judicial. Las muertes violentas también se han seguido registrando. Recientemente en la ciudad de Quevedo, en los ríos, una docena de sujetos atacaron con armas de fuego y hasta granadas de mano a los asistentes al velorio de una víctima de sicariato. El suceso dejó pues cuatro muertos y cuatro heridos de gravedad. Y en Guayas, concretamente en las ciudades de Guayaquil y Durán, dos personas murieron y varias resultaron heridas en tres ataques armados suscitados este domingo. En Durán, un sujeto murió luego de un ataque al estilo sicariato mientras iba conduciendo un vehículo. Poco tiempo después, en el sector de Mucholote 1 al noroeste de Guayaquil, se dio la alerta de un intento de sicariato. Sujetos dispararon contra otro vehículo que lo iba conduciendo un hombre de 37 años de edad junto a su hijo de apenas dos años. Este lunes se confirmó que ambos murieron producto de los impactos de bala que recibieron. En tanto que en el sur de Guayaquil, en el sector del Trinipuerto, antisociales dispararon contra un grupo de moradores provocando el fallecimiento de uno de ellos. A la fecha, según el último reporte de la Policía Nacional, en la zona 8 que incluye a Guayaquil y Durán, se han registrado ya 559 muertes violentas a nivel nacional. Van más de dos mil ya.